Aunque hablara las lenguas de los ángeles Si no tengo amor, nada Aunque tuviera el don de profecía Y conociera todos los misterios Aunque tuviera plenitud de fe Y pudiera trasladar montañas Si no tengo amor, nada Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres Y entregar a mi cuerpo a las llamas Si no tengo amor, nada Porque el amor, el amor, el amor Es paciente, es servicial No es envidioso No se jata, no se engríe Es decoroso, no busca lo suyo No se irrita, no toma en cuenta el mal No se alegra de la injusticia 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 Todo lo cree Todo lo es justo Todo lo espera Soporta todo, soporta todo, porque el amor, el amor, porque el amor, es Dios, es Dios, es Dios.